Hola amigos, mi nombre es Maximiliano Gómez, soy de la ciudad de Navarro y estoy presentando mi primer material llamado Un Canto a la Vida Bueno, Un Canto a la Vida se llama este material por momentos que he pasado durante mi época en la niñez y las cuales las pude superar y hoy estoy agradecido de poder cumplir este sueño que no te mire nadie aparte de mis ojos lo que otros puedan darte será siempre muy poco que nadie se imagine que puede conquistarte porque antes de intentarlo tendrían que matarme lo que yo te quiero ya no necesitas que te quiera nadie Bueno, los temas los fuimos eligiendo junto al arreglador para ir dándole una forma al disco con temas del cancionero popular como Gaviota, Volver en Guitarra y algunos temas nuevos como Huellas en el Corazón de una cantautora de la ciudad de La Plata y otros temas no tan conocidos Sabía que vendrías a buscarme por esas cosas raras de la vida El corte de difusión es un tema adaptado en ritmo de taquirari llamado Esta cobardía No se dan ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla que diera la vida para yo tenerla No se dan ni cuenta que brillen mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad Y esto se empezó en el año 2015 con una preproducción donde se grabó un demo con dos temas y bueno, en el año 2017 pude concretar este hermoso sueño de llegar a tener mi primer material Un Canto a la Vida Miraba el río con cariño una gaviota que muy graciosa picoteando lo rozaba y el pobre río creyendo que lo besaba con su romántico murmullo así le habló javiota que vas volando con giros de mariposa los peces te vas robando javiota con tu blancura me recuerdas a una novia con su trato de ilusión yo que soy río te miro el disco fue grabado en RG Mix estudio en la ciudad de San Miguel del Monte por Romino Ashtegui y la dirección de Raúl González de la ciudad de La Plata me dicen el picaflor porque ando de rama en rama buscando un perdido amor de la noche a la mañana y soy como el olvido por mi fama de cantor herido de Rosal y Mili Cardonal mi sombra crisolada cruza el monte y la ciudad para saber bueno me pueden encontrar en la página de Facebook como Maximiliano Gómez y los invito a suscribirse al canal de YouTube de RG Mix para ver mis videos genial ¡Gracias! ¡Gracias!